Porque te amo más que a mi vida Jesús Manos arriba, brazos arriba, manos arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos saltando, saltando, vamos saltando, saltando Alaba de mi hermano Muy muy rispa, yupache, cosiva No puedo vivir, lejos de tu lado No quiero la vida, lejos de tu lado No puedo vivir, Dios, sin tu amor ni tu sitio No puedo vivir, lejos de tu lado Lejos de tu lado, no quiero la vida Sin tu amor, Dios mío Yo no puedo vivir Aleluya Te amo con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor, Dios mío Yo no puedo vivir Es que te amo con toda mi alma Más que a mi vida Con todas mis fuerzas Sin tu amor, Dios mío Yo no quiero vivir Aleluya, Señor Porque te amo, Señor Alábale, mi hermano Dile al Señor Yo te amo, te amo, Jesús Dile Alábale con tus palmas Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Una vueltecita con gozo Otra vueltecita Danzando, danzando, danzando Vamos con gozo Gloria a Jesús Grandes, maravillosas Son tus obras, Señor Grandes, maravillosas Son tus obras Alábale con tus palmas Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Una vueltecita Con gozo Otra vueltecita Con gozo Danzando, danzando, danzando Grandes, maravillosas Son tus obras Grandes, maravillosas Son tus obras Grandes, maravillosas Son tus obras Oh, Jehová Grandes, maravillosas Son tus obras Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Solo tu Señor eres santo Solo tu Señor eres santo Solo tu Señor eres santo Oh Jehová, solo tu Señor eres santo Así es Señor, solo tu eres santo papito Dios Alábale con tus palmas Brazos arriba, manos arriba, brazos arriba Y las banderas arriba, arriba Todos saltando, vamos saltando, saltando Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Una vueltecita con gozo, danzando, danzando Grandes maravillosas son tus obras Grandes maravillosas son tus obras Grandes maravillosas son tus obras Oh Jehová, grandes maravillosas son tus obras Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Vamos dile Solo tu Señor eres santo Solo tu Señor eres santo Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, solo tu Señor eres santo Así es Señor, solo tú eres santo papito Dios Alábale con tus palmas Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, 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 arriba para Cristo Una vueltecita, danzando con gozo Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová Cháñe, jáme, oh Jehová, 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 oh Je ¡Aleluya! ¡Bak y sbatama! ¡Bak y sbatama! ¡Hugo y mis unches! ¡Gs, tú causa! ¡Gres, tú causa! ¡Gres, tú causa! ¡Somos ¡Gracias! ¡No te alejes de Cristo! ¡No te alejes de Cristo! ¡Dina y noche hera! ¡No te alejes de Cristo! ¡No te alejes de Cristo! No te alejes de Cristo Vida y noche nos vamos Pronto erremos con Cristo Pronto erremos con Cristo Vida y noche nos vamos Pronto erremos con Cristo Aleluya Maquis Patama, Yupache y hermanos Maquis Patama, Maquis Patama Banderas Patama ¿Dónde están los hermanos Cochabamba? Los hermanos de Independencia Arriba en las manos Uy muy orris, uy muy orris, va Jerusalén, qué bonita eres Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Por esas calles voy a caminar Por esas calles voy a caminar Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Aleluya Maquis Patama, Kusiba, Yupachay Maquis Patama, Kusiba, Jatucha, Yupachay Gracias Señor Todo sea tu voluntad Papito Dios Así te alabamos Señor Muy muy orris, muy muy orris Kusiba, Kusiba, Kusiba Jerusalén, Cachita, Kanki Jerusalén, Cachita, Kanki Coricalista, Perlas, Punguio Coricalista, Perlas, Punguio Che calista, Janoka, Purisa Che calista, Janoka, Purisa Coricalista, Perlas, Punguio 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 Aleluya Así es mi hermano Jesucristo, Manoka, Purisa Coricalista, Perlas, Punguio Coricalista, Perlas, Punguio Coricalista, Perlas, Punguio Maquis Patama, Maquis Patama Y las banderas arriba Vamos adelante mis hermanos Ministerio Espíritu Santo Quechua Arriba con Cristo Arriba con Cristo Jesucristo Jesucristo Naduja Aepurisa Joricalista Junha 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 Isable Junha Joricalista Jesucristo Naduja jesucristo 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 ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. ¿Cómo estamos, iglesia de Cristo? Bendecidos, prosperados, en victoria, gloria a Dios. Muy unidos, hermanos. Todos muy unidos, alabemos al Señor, buscando la salvación por la eternidad. Todos muy unidos, alabemos al Señor, buscando la salvación por la eternidad. Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi Dios, gloria a Jesús. Arriba, arriba, arriba. Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi Dios, gloria a Jesús. Aleluya, levanta tus manos arriba, más arriba, arriba. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive, Él vive, Él vive en tu corazón, Él vive en mi corazón, gloria a Jesús. ¡Vamos, saltando, saltando! Salte, rispe, fin, quirispe. Salte, rispe, yupayche, jatuncha, yupayche. Muy, 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 rispe, yupayche, hermana. Octava, muy, ori, hermanos. Aquí en esta tierra, solo hay sufrimiento, pero un alma en el cielo, vos usó esta red. Aquí en esta tierra, solo hay sufrimiento, pero un alma en el cielo, vos usó esta red. ¡Levanten las manos, Arriba, vos! ¡Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi Dios, gloria a Jesús! ¡Levantando mis manos, yo quiero alabarte, porque tú eres mi Dios, gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos arriba! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Vive, vive en tu corazón! ¡Muy, rispe, hermanos! ¡Muy, muy, rispe, yupayche, cosiva! ¡Vamos saltando, saltando! ¡Vamos saltando, saltando! ¡Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre! ¡Cristo me hizo libre, 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 libre! ¡Voy, muy, rispe! La venida de Cristo Rey, será muy semejante Como a las tres vírgenes, esperando al esposo La venida de Cristo Rey, será muy semejante Como a las tres vírgenes, esperando al esposo Cinco fueron pues llévanos, cinco fueron pues dejadas Todas las reparadas, entraron a las bodas ¡Aleluya! Así es mi hermano, preparan unos mis hermanos La venida del Señor está muy cerca Prepárate mi amigo, escucha la palabra de Dios ¡Makispatama! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Vamos saltando, saltando! ¡Salta rispa! ¡Pinkirispa! ¡Salta rispa! ¡Yupayche, yupayche! ¡Yupayche! ¡Uy, muy, rispa! ¡Cosiva! 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 ¡Gloria a ustedes, hermano! ¡Antonido! ¡Cosiva! ¡Cosiva! ¡Jupayche! ¡Cosiva! ¡Cosiva! ¡Muchas!! Mis queridos hermanitos, estemos preparados Nos sigamos, pues, sin satas, seamos suficientes Mis queridas hermanitas, estemos preparados, no seamos pues insatas, seamos subidientes Cinco puerros pues llévanos, cinco puerros pues dejadas, todas las preparados entraron a las botas Cinco puerros pues llévanos, cinco puerros pues dejadas, todas las preparados entraron a las botas ¡Aleluya! ¡Pakispatama! ¡Pakispatama! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! ¡Tienes poder! ¡Tienes poder! ¡Tienes función! ¡Tienes poder! ¡Tienes función! ¡Así es mi hermano! ¡Aleluya! Cinco puerros pues llévanos, cinco puerros pues dejadas, todas las preparados entraron a las botas Cinco puerros pues llévanos, cinco puerros pues dejadas, todas las preparados entraron a las botas ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Calla alabanza a mi hermano! ¡Mais cacusis a canquich! ¡Cristu picaspa! ¡Gloria a Jesús! ¡Calla alabanza a mi hermanos! ¡Cristu picaspa! ¡Cusis a cani! ¡Panta y llamanta pa llorjo barja a mi hermano! ¡Makispatama! ¡Makispatama! ¡Cusiva! ¡Cusiva! ¡Muy bollores! ¡Muy bollores! ¡Muy bollores! ¡Pa danzare! ¡Danzare! ¡Danzare! ¡Hermana! ¡Cusiva! ¡Cusiva! ¡Cristu picaspa! ¡Cusis a cani! ¡Tucuy son hoy guapa! ¡Y manta guisa! ¡Cristu picaspa! ¡Cusis a cani! ¡Tucuy son hoy guapa! ¡Y manta guisa! ¡Cristu picaspa! ¡Gloria a su enxigung! ¡qui son hoy guapa! ¡Cusis a cani! ¡igmunda guapa! ¡Cusis a cani! ¡Danzare! ¡Panta y llamanta pa llorjo barja a miорд participativo! ¡C zituz picaspa! Vamos, 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 saltando, saltando, salta rispa, finchirispa, salta rispa, muy muy rispa, danzari, danzari, tanta diuspa. Señor ninches, jang, hispani, huanches, tu cuy son, hoy, hua, hua, ya corraiki. Señor ninches, jang, hispani, huanches, tu cuy son, hoy, hua, hua, ya corraiki. Pantay yang manta, payur huwarka, nakay yang yapi, hurikusyati. Pantay yang manta, payur huwarka, nakay yang yapi, hurikusyati. Así es, así es, mi hermano. Kusivan, kato chay, yupay chay, yupay chay. Pantay yang manta, payur huwarka, nakay yang yapi, hurikusyati. Pantay yang manta, payur huwarka, nakay yang yapi, hurikusyati. Así es, mi hermano, gloria a Jesús, dale palmas, palmas para Cristo. Manos arriba, kusivan, yupay chay, yupay chay, yupay chay, yupay chay, yupay chay. Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Tiene poder, tiene función, tiene poder para sanarte, mi hermano. Así es, mi hermano, sigamos adelante, pastores, radicando la palabra de Dios. Gracias, Señor, por traerme este lugar, Señor. Pantay yang manta, payur huwarka, nakay, yupay chay, yupay chay, yupay chay, yupay chay, yupay chay. Yupay chay, yupay chay, yupay chay, yupay chay. Danceri, hermano, danceri. Danceri, hermano, danceri. Tu, 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 tu Palabra gita kasuspa, habasyanikai videita, kami cheha gau say gankin, gai bacharunakunapa. Palabra gita kasuspa, habasyanikai videita, kami cheha gau say gankin, gai bacharunakunapa. Palabra gita kasuspa, habasyanikai videita, kami cheha gankin, gai bacharunakunapa. Palabra gita kasuspa, habasyanikai videita, kami cheha gankin, gai bacharunakunapa. Señor, aleluya Maquis patama, maquis patama Cusiva, yupache, cusiva Gloria a Jesús Yopah, marinas y hermanos mí Tata deus pa' palabranta Huida mus permanos Yerja y piscacho Proibas y piscacho Yopah, marinas y hermanos mí Aleluya Chiri huerra chokinampi Yerja y piscacho Tata deus pa' palabranta Huida mus permanos Tata deus pa' palabranta Huida mus permanos Chiri huerra chokinampi Yerja y piscacho Tata deus pa' palabranta Huida mus permanos Tata deus pa' palabranta Huida mus permanos Gracias Jesús, aleluya Alávale mi hermano Levanta tus manos, alávale Que vive, que vive A su nombre Como estamos, iglesia de Cristo A su nombre Yerja y piscacho Aleluya Yerja y piscacho Tata deus pa' palabranta Yerja y piscacho Yerja y piscacho Yerja y piscacho Yerja y piscacho Ajínate Ajínate hermano Yerja y piscacho 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 ¡Una batiré! ¡Haléluya! ¡Gracias Jesús! ¡Gloria Jesús!